de la madrugada. 32 minutos aquí en Televistazo en la comunidad y vamos a hablar de más ataques armados que se han registrado en Guayaquil y en las últimas horas. Dos hombres fueron asesinados en distintos puntos del norte. Sí, en uno de los casos la víctima estaba comprando en un local cuando le dispararon por la espalda. Junto a la motocicleta quedó el cadáver de un hombre de aproximadamente 30 años que fue asesinado cuando compraba en un local en las calles Víctor Emilio Estrada y Las Monjas en Urdeza. Según testigos, él llegó a eso de las 11 y 45 de la noche junto a un acompañante y se bajó para ir al negocio cuando sicarios a bordo de otro vehículo le dispararon. Estaba esperando ahí con un acompañante, a lo que llega otra moto sin cascos nada, dos manes ahí, directamente saca el arma y les dispara ahí en la espalda. Los siete balazos nos acercamos y decía ayuda, ayuda, pero ya a lo segundo ya estaba muerto. La otra persona corrió y ahí este de aquí quedó ya ahí tendido en el piso. La policía cerró la calle para recoger los restos de bala y trasladar el cuerpo hasta la morgue. Minutos antes, se reportó otro crimen en la cooperativa FICOA en el sector de la Juan Montalvo. Una persona estaba comiendo pescado frito cuando dos sicarios a bordo de una motocicleta arribaron al local y la balearon. Moradores trasladaron a la víctima gravemente herida hasta un hospital donde los médicos confirmaron su fallecimiento. La policía revisará los videos de las cámaras de vigilancia de la zona del ataque para tratar de identificar a los responsables. También investigarán si ese caso está relacionado con el de Urdesa. Una pareja y su hijo de seis años fueron atacados a tiros cuando esperaban ser atendidos en un subcentro de salud en el cantón San Borondón. Los tres resultaron heridos, pero el padre de familia fue llevado en condición crítica a un hospital. Minutos de nerviosismo se vivieron la tarde de este jueves en este subcentro de salud pública, ubicado en la cabecera cantonal de San Borondón. Esto luego de que sujetos armados atacaron a tiros a una pareja y su pequeño hijo de seis años, quienes esperaban en los exteriores del establecimiento. Según testigos, el hombre de 27 años trató de refugiarse en el interior del subcentro, pero los criminales lo persiguieron y continuaron disparándole. La verdad no se sabe, la gente dice que los venían siguiendo. Lo que hicieron nomás es ingresar al subcentro y de ahí, o sea, la gente se comenzó a amontonar. Y ellos entraron, los guardias estando ahí, ellos entran largo adentro a rematar a mi hermano, le disparan de aquí y entran adentro, los guardias estaban ahí. Se conoció que las tres víctimas resultaron heridas. Sin embargo, el padre de familia fue hospitalizado en condición crítica. Tras la balacera, la atención en este centro de salud se suspendió. Aunque los agentes de la policía acudieron al lugar a recoger indicios, no dieron declaraciones ante la prensa, por lo que no se confirmó el estado de los heridos. De igual forma, hasta el cierre de este reportaje, las autoridades del Ministerio de Salud no se habían pronunciado sobre el ataque. Y un hombre fue asesinado a tiros en las calles 29 y Laché, en el suburbio de Guayaquil. Según moradores, la víctima había acudido al lugar para comprar pollos cuando fue interceptado por un delincuente que le propinó dos disparos. El fallecido no tenía antecedentes penales y fue identificado como Carlos Santana, de 53 años. La policía acudió al sector para recoger los indicios y tratar de dar con los autores de este crimen. 7 de la mañana, 36 minutos. Y la mañana de ayer hubo alarma en la avenida Isidro Ayora, esto es en el norte de Guayaquil, por la presencia de un presunto artefacto explosivo que había sido arrojado al pie de un local comercial. Unidades especializadas de la policía acudieron para levantar indicios. Vecinos de la zona indicaron que una persona había encontrado un taco, aparentemente de dinamita, en los exteriores del inmueble. Los agentes ahora investigan si se trató de una amenaza por parte de extorsionadores, porque, aquí está el detalle, el dueño del establecimiento pues había recibido ya llamadas extorsivas. Viruela, a cuidarse más. El Ministerio de Salud confirma que existen siete casos de viruela del mono en el país, y tres de ellos están siendo analizados por el Instituto de Salud Pública, INSPI. Algunas oficinas públicas, por su cuenta, ya han implementado protocolos internos para evitar más contagios, como nos informa Bessy Granja. Son siete los casos confirmados de la viruela del mono en Ecuador de la variante anterior Clado 2. Así lo señaló el ministro de Salud, Antonio Naranjo. Tres de ellos están en seguimiento epidemiológico para evitar más contagios, porque se registraron recientemente. La autoridad también descartó que existan pacientes con la nueva cepa 1B, que se expande en África. Es más virulenta y por eso la Organización Mundial de la Salud declaró emergencia sanitaria internacional. El ministro explica cómo se realizan las pruebas para descartar esta variante en el país. Primero se hace un estudio que se llama de PCR, el INSPI, el Instituto de Investigaciones del Ministerio de Salud. Tome el caso, estudia, hace el PCR. Si sale negativo, se termina ahí la investigación. Si sale positivo, se va a hacer una tipificación ya más específica, que es para ver de qué subgrupo es, si es uno o dos. En ese caso no ha habido reportes de que ha sido 1B. Cifras de esta oficina pública detallan que desde 2022 en Ecuador hasta la actualidad se han registrado 756 casos de viruela del mono y 14 personas fallecieron. El uso correcto de la mascarilla en el caso de que sea necesario, más que todo esto prima para el personal de salud, que está estrechamente relacionado con los enfermos en los hospitales. Cada hospital va a tener su plan de acción de vigilancia epidemiológica para contrarrestar esta enfermedad. Especialistas hacen un llamado a la población a mantener la calma. Y otro caso de la nueva variante del virus de EMPOX es confirmado fuera de África. Se trata de un paciente europeo que estuvo en República Democrática del Congo antes de viajar a Bangkok. El hombre de 66 años está aislado y se investiga a otras 43 personas que estuvieron en estrecho contacto con él, mientras que en Sudamérica, autoridades argentinas descartaron el contagio en el tripulante de un barco granelero que fue puesto en cuarentena mientras era sometido a análisis clínicos. El alcalde de Guayaquil pone a disposición del MSP la infraestructura hospitalaria del municipio anticipándose a una eventual detección de la nueva variante de EMPOX en la ciudad. Autoridades de diversas instituciones se reunieron en Guayaquil para delinear estrategias y estar preparados ante posibles riesgos de salud pública. La ciudadanía, por su parte, también toma precauciones. La viruela del mono ha generado preocupación entre los guayaquileños. En un recorrido por el centro de la ciudad, Televistazo en la comunidad observó que algunas personas han optado por volver a usar mascarillas, motivados en parte por la información falsa que circula en redes sociales. Pero el director municipal de salud, Juan Carlos González, aclara que este no es un virus respiratorio. O sea, no se va a contagiar vía aérea, vía saliva. Tiene que ser contacto directo, ya sea por relaciones sexuales, por un beso, tú estás con las ampollas y yo me acerco, te toco, incluso por objetos. Un paciente que esté enfermo en las sábanas puede transmitir, en los utensilios de alimentación se puede transmitir, a diferencia del COVID, que era respiratorio. Por eso el control es más fácil. Sin embargo, González no desaconseja el uso de mascarillas para prevenir otras enfermedades respiratorias, como la influenza o el COVID, que siguen presentes. Por su parte, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, tras la sesión de Consejo Municipal, afirmó que la ciudad trabaja en articulación con el Ministerio de Salud Pública para responder a cualquier amenaza sanitaria. Estamos volcados a prevenirlo con toda la estructura municipal, a la orden del Ministerio de Salud Pública, pero por supuesto, nosotros como alcaldía con la dirección de salud, tomando las prevenciones necesarias. Esto incluye los siete centros de salud municipales, como el Bicentenario, Ángel Felicísimo Rojas, Samuel Ratinoff, entre otros. Como parte de las medidas preventivas, el tema fue abordado en una reunión que incluyó a distintas direcciones municipales. Al MSP como organismo rector de la salud, al cantón vecino de San Borondón, a la autoridad aeroportuaria, entre otros. Nosotros a partir del COVID se aprendió mucho y entre uno de los aprendizajes fue adelantarnos a lo que pudiera pasar. No obstante, las autoridades insisten en que la nueva variante de la viruela del mono aún no ha llegado al país y que en caso de hacerlo, las probabilidades de un brote agresivo son bajas. Bien, son las siete de la mañana con 42 minutos y habitantes de las orquídeas están reclamando por una zanja con mosquitos en esa zona. Para ampliar esta denuncia comunitaria, vamos con Ítalo Ruiz, Celestea en el punto. Ítalo, adelante. Sí, efectivamente nos movimos un poco más al norte. Estamos ahora en las orquídeas, donde habitantes de este sector nos escribieron, denunciaron a nuestro número de WhatsApp realmente el mal olor que se percibe por esta zanja que ustedes observan aquí. Esta zanja conduce aguas lluvias e incluso de algunas empresas que no debería ser así. Por eso ustedes observan el color negro completamente de esta agua. Esta agua viene desde los sectores de flor de bastión, toda la parte industrial de flor de bastión, bastión popular, mucho lote. Ahora acá las orquídeas, este tramo es el que divide a orquídeas de vergeles en la parte del frente. Pero ¿cuál es el inconveniente? El inconveniente es el mal olor. El monte que ustedes ven también allá, eso genera que haya la proliferación de mosquitos. Y ojo, porque es el mosquito del paludismo. Recordemos que el mosquito que se reproduce en aguas sucias es el del paludismo y eso es muy peligroso. Vamos conversando con dos de los habitantes de este sector. Doña María, buenos días. Cuéntenos un poco, ¿esta situación del mal olor es algo con lo que ustedes tienen que vivir y que me imagino yo es muy incómodo? Sí, lo que pasa es que yo ya tengo 27 años aquí y esta pestilencia es una cosa que no se termina. Otra, cuando hace demasiada calor es una cosa que uno no se soporta, que uno está encerrado y sigue ese mal olor. Otra. Si bien es real ahorita, la zanja está limpia, aparentemente no hay desperdicios. No pasa lo mismo unos cuantos metros más atrás en el Rodel. Allá sí se acumula, hemos visto plásticos, hemos visto basura. Acá fluye un poco más. Pero esa parte del monte, esa parte donde sí vemos sedimento, es donde generalmente el mosquito logra anidar. Claro, ahorita está un poquito limpia porque hace como más de tres meses la limpiaron. Pero ya vuelta está viniendo ese olor. Pero ahorita mismo mire ese olor que estamos ahorita, que tenemos que estar ahí adentro. Y mire a los estudiantes que pasan, esos niños, mire usted allá al fondo, la escuela. Allá es peor. Listo, allá es peor. Don Luis, buenos días. Don Luis me dijo, ¿verdad? Perdón, don Luis. Exactamente, hay dos instituciones educativas. Una en la avenida Francisco Orellana, donde estábamos hablando justamente, donde en el Rodel también ahí suele llegar esta agua con plásticos, con basura. Y otra un poco más al fondo. Y ustedes que son los habitantes realmente, esto es bastante incómodo. ¿En algún momento han hecho alguna petición para que se haga, no sé, algún estudio, alguna mejora? Porque como le decía doña María, no se ve la basura. Pero el mal olor es bastante fastidioso. Sí, buenos días. Prácticamente son todos los años que se hace este reclamo al municipio. Ya que tengo entendido que ellos son los encargados de limpiar acá este canal. Sin embargo, lo hacen cuando ya ven la situación grave, cuando se acerca el invierno. Por ejemplo, ahora en septiembre supongo que se han de acercar. Pero, sin embargo, esto es un problema que radica todo el año porque, como usted mismo se dio cuenta, la basura se acumula en el redondel. Ahí se acumula. Y esto no avanza porque no están encendidas las bombas. Porque este es un canal supuestamente para aguas de lluvia, lluvias. Pero, sin embargo, la han desviado de aguas negras. Y por eso viene toda esa basura y se acumula ahí. Muchísimas gracias. Ahí escuchábamos. Entonces, ¿cuál es la petición que hacen habitantes de acá, de este sector? Cruzamos nuevamente para dejarlos con estas imágenes. ¿No? Ya les decíamos, la zanja, vean ustedes, no presenta basura, pero sí la situación del monte, del sedimento, donde se reproduce el mosquito, y esto genera muy mal olor. Y precisamente esa es una denuncia que nos llegó hasta nuestro número WhatsApp. Si usted también quiere contarnos algún problema similar, no dude en escribirnos al número que ve en pantalla. 098-082-4300. Nosotros acudiremos a su sector a darle seguimiento a sus problemáticas. Y, de hecho, vamos a revisar algunos reportes que nos han llegado en las últimas horas a nuestro WhatsApp. Vamos con la primera denuncia. Ellos están solicitando a la policía más resguardo en las calles Novena y Primer Callejón, en Sedalana. Nos dicen que los asaltan todos los días, en horas de la mañana sobre todo. Que circulan motos sin placa, dos hombres, incluso que usan mascarillas y gorra. Vamos a una segunda denuncia ciudadana. Nos hacen un saludo y nos escriben, pues, haciendo un llamado también a la empresa eléctrica, porque reportan que tienen más de un año solicitando que retiren varios cables de alta tensión que están tirados. Y aquí viene la dirección. Urdeza Norte, Callejón Segundo, Manzana 30, Solar 13. Ya han enviado varios oficios desde el 23 de agosto del 2023. Es decir, el año pasado, un año ya tienen. Y no hay solución. Esa es la denuncia, entonces, desde el sector de Urdeza. Urdeza Norte, sí. Exactamente. Vamos a la tercera denuncia que surge desde el sector de las Orquídeas, también norte de Guayaquil. Dicen que los sumideros de aguas lluvias están causando olores insoportables. Han llamado ya en varias ocasiones a Interagua para que hagan la limpieza o vayan al menos a inspeccionar, pero nada. Esto está afectando a las casas y a los negocios de la zona, que en su mayoría son de comida. Y con esos olores insoportables, pues, obviamente las ventas han disminuido. Ahí está, entonces, esta denuncia desde las Orquídeas en el norte de Guayaquil. Usted puede seguir escribiéndonos a nuestro número de WhatsApp. Lo están viendo en pantalla. Repetimos, 0980824300. Y vamos a seguir revisando más denuncias, más reportes que nos llegan desde diferentes puntos de Guayaquil. Y para conocer también cuál es la situación en Mapasingue, donde lunes estábamos reportando las quejas de moradores por una casa abandonada, damos paso ahora a Henry Dueñas. Henry, hoy regresaste tú al sitio. Cuéntanos si hay alguna novedad, si algo ha cambiado. Realmente da risa cuando uno ve o lee lo que ha hecho una comisaria municipal de Guayaquil. No voy a decir el nombre por respeto. Mire, manda una notificación de algo que ya presentamos en nuestro noticiero de Coavisa y que años anteriores explicábamos de una casa que está a punto de colapsar, donde entran los hacheros, la delincuencia, la inseguridad y todo lo demás. Sí, ha llegado una notificación del municipio. Y comienzo a leer la decisión de la comisaría tercera municipal. Pone la Ordenanza General de Edificación y Construcción del Cantón de Guayaquil, establece el artículo 103, no es de la competencia de los comisarios, el artículo 103 dice sobre tema de vehículos. Acá, ya en el sello, habla del artículo 104. Sí, ahí está bien, dispuesto. Pero dice suspensión de obra con reparación inmediata. ¿Qué van a reparar aquí el municipio? Hágame, por favor, si esto está a punto de caerse. Aquí no hay ninguna obra que se está realizando. Y es verdad que el artículo 104 de la Ordenanza Municipal me envía al 61 y al 62 para suspensión de obra menor. No, señora comisaria, señor alcalde, aquí no hay una obra menor. Aquí hay una casa que está por caerse. Aquí lo que debieron de mandar es una sanción por desaseo para que se vaya a un juicio de coactiva. Y el juicio de coactiva puede al municipio enviar maquinaria y tumbar esta casa. Y una vez que se tumbe esta casa, se le cobre al propietario. Y si no paga, pues esto pasa a ser terreno municipal. Por favor, da risa. Y yo creo que... Frank. A usted también. ¿Cómo estamos, Henry? Buenos días. Aquí con esta problemática, aquí en Mapasingue Este, el problema de esta casa que, bueno, al día de ayer me topé con esta noticia, que han puesto obra en suspensión. Eso es algo ilógico porque esto no es una obra que ha estado... Es una payasada. Así es, porque inclusive ya esto, esto ya el municipio lo sabe de hace años. Esto no es que es de ahora. Esto tiene cerca de unos 10 años que esta casa está abandonada, completamente abandonada. Ya el municipio ha puesto aquí, eso cuando es una obra que está sucia, ha puesto papel, como ustedes pueden ver, ya el papel ya no existe, pero aquí estuvo, aquí estuvo el municipio hace muchos años atrás. Puso eso por desaseo. Lo que tenemos a indicar no es una obra para reparación inmediata, Manuel. Es que señálalo bien, mira, reparación inmediata, aquí, aquí, por suspensión de obra de un artículo que no corresponde. Esa es la realidad. Así es, venimos con esta problemática, Henry, porque esto no es una obra que han estado edificando nada, esto está abandonado. Se está cayendo en pedazos. Hace unos 10 años y tenemos la problemática que esa parte de arriba también colapse, porque esto de aquí cayó al mediodía sin que nadie esté aquí. Inclusive aquí había un carro y se dañó ese carro y bueno, el dueño tendrá que correr con su gasto porque aquí no hay a nadie a quien reclamar. Esta obra está botada ya hace unos 10 años y pedimos que el municipio intervenga, que derrumbe todo esto porque esto es un poco infeccioso. Aquí la gente entra. Donde entran los enfermos de la droga, donde roban a los vecinos, es toda una casa de peligro. Así es, Henry. Usted puede ver aquí ya los hacheros han ido rompiendo y se han ido llevando el metal. Gracias, Frank. Qué lamentable que tengamos una autoridad que ni siquiera se haya dedicado a leer la ordenanza municipal para tomar una acción sobre este tema. A mí sí me gusta leer e investigar y eso que no soy abogado. Pero esto no puede pasar. Es momento de una pausa y cuando regresemos, tres policías fueron detenidos por participar en secuestro de una familia en Guayaquil. Ya les contamos cómo los uniformados ayudaron a raptar a las víctimas y cuánto estaban pidiendo por el rescate. Siete de la mañana, 57 minutos. Y escuchen esto. En Guayaquil, una familia fue secuestrada por delincuentes en complicidad con tres policías que fingieron un operativo para engañar a las víctimas. Mediante el monitoreo y el seguimiento de las cámaras de Segura EP, las autoridades al final dieron con el paradero de las víctimas y detuvieron a siete personas, entre ellas, los tres uniformados. Estas siete personas quedaron detenidas luego de un operativo en el Distrito Nueva Prosperina. Entre ellas, hay tres policías en servicio activo. Todos estarían involucrados en el secuestro a una familia el lunes pasado en Guayaquil, hecho que fue monitoreado por las cámaras de Segura EP. En el Parque Industrial California del Distrito Pascuales, en Guayaquil, se produjo el secuestro de una familia, padre, madre e hija, quienes se movilizaban en su vehículo y fueron interceptados por varios sujetos a bordo de cuatro motocicletas, con sus respectivos motociclistas, con características similares a las que utiliza la Policía Nacional del Ecuador. Según el comandante general de la Policía, Víctor Zarate, los uniformados simularon un operativo para engañar a las víctimas. Abordan a la familia mencionándolos que se trataría de un operativo policial y que deben acompañarlos hasta las instalaciones de la Policía Judicial en razón del que el vehículo en el que circulaba estaba inmerso en un caso de secuestro. A la altura de socio vivienda en el sector de la Nueva Prosperina, los antisociales proceden a bajar del vehículo de su familia y embarcar a la madre e hija en otro vehículo, trasladándolos con rumbo desconocido. Al padre lo abandonaron en ese sector, pero empezaron a extorsionarlo, exigiéndole una suma de un millón de dólares para liberar a su esposa y a su hija. Sin embargo, denunció el caso a la policía que inició las investigaciones. Junto con equipos de la Unidad Antisecuestro UNASE, realizaron cuatro allanamientos y rescataron a las víctimas en un inmueble de Flor de Bastión. Tres armas policiales retenidas, dos vehículos retenidos, dos motocicletas policiales, prendas policiales. Dentro de la investigación se determinó que pertenecerían al grupo organizado de los tiguerones. Se confirmó que los tres policías detenidos son dos cabos segundo y un subteniente. Bueno, nosotros vemos cierta vinculación con alguien que tiene antecedentes dentro de una de las personas aprendidas. Los indicios son claros, por eso nosotros procedimos a la aprehensión de estos ciudadanos. Estos motorizados trabajaban en el distrito Nueva Prosperina. La policía informó que durante este año 381 uniformados han sido dados de baja por mala conducta y por cometer distintos delitos. Y la policía realizó ayer un operativo fluvial y terrestre en el sector de Portete, en el suroeste de Guayaquil. Además, allanaron varias viviendas y en uno de los inmuebles los agentes hallaron galones con los cuales se abastecían del combustible a las embarcaciones y que usan esteros para poder transportar droga hasta el puerto y contaminar así los buques. Los uniformados también decomisaron un motor fuera de borda. Además, investigan si en la zona hay muelles clandestinos. En esta ocasión no hubo detenidos. 300 policías, militares, agentes de tránsito y de control metropolitano intervinieron en el sector conocido como en la entrada de la 8 en el noroeste. Los uniformados desalojaron a decenas de comerciantes autónomos que se habían tomado la vía pública. Debería haber un control constante, no por 15 días o un mes, porque realmente nada sirve. Ese es el pedido de los dueños de algunos de los 46 locales comerciales ubicados en la avenida Casuarina, en el sector de la entrada de la 8, donde ayer policías, militares y personal municipal, desalojaron a los vendedores informales que se habían adueñado de la vía pública. Así debería ser todos los días, no solamente un día, porque esto aquí no se puede ni caminar. Esto aquí, uno que va a ver a sus hijos a las escuelas, no hay espacio para caminar, tiene que buscar la calle para poder ir rápido y llegar rápido. Aunque prefirieron no decirlo en cámara, también esperan que los uniformados combatan las extorsiones en ese sector del noroeste de Guayaquil. Mucha gente fuera en la calle, hay mucha delincuencia, hay lo que más, hay por aquí más delincuentes que en todo lado creo. En la entrada de la 8 es totalmente un caos. El control abarcó varias situaciones. Algunos negocios fueron clausurados por falta de permisos. La ATM desalojó tricimotos y camionetas en las que se vendían frutas y legumbres, mientras que la policía activaba botones de auxilio. El objetivo de la intervención, según el coronel Roberto Santamaría, jefe del distrito Nueva Prosperina, es frenar las extorsiones en ese sector. Vemos que la extorsión hoy en día ha obligado a varias personas a cerrar sus locales comerciales y eso genera desempleo. Y ese desempleo genera pobreza. Y es por eso que vamos a generar zonas libres de extorsión para que se reactive la economía. Pero es necesario el trabajo también de la comunidad, de que nos alerte y de forma anónima protegemos la identidad de la víctima, que nos diga en dónde están extorsionando, quiénes son. En los próximos días, esa misma intervención se ejecutará en el ingreso a la cooperativa Valerio Estacio, donde los vendedores también se han tomado las veredas y calles al punto de congestionar el ingreso y salida de todo Monte Sinaí. Ocho de la mañana, tres minutos, el gremio de taxistas pide a la Comisión de Tránsito del Ecuador que revise los límites de velocidad en la avenida Nicolás Lapenti para facilitar el servicio y evitar también la congestión. Y además están denunciando que los fotorradares estarían mal calibrados y que existen multas por exceso de velocidad injustificadas. María Belén Goncalves tiene los detalles. Jorge Lor es uno de los taxistas que prefiere no hacer carreras a Durán, ya que asegura que cada viaje a este cantón es una multa asegurada. Hice 50, pero nosotros tenemos que andar a 40 kilómetros por hora. Yo creo que anduve como a 41, pero bueno, me vino la multa de 135 dólares. Es por eso que nosotros obviamos muchas veces en hacer las carreras para el cantón Durán. Por esos motivos. O tenemos que irnos por un costado, pero no por la vía principal. Don Jorge contó a Televistazo que incluso ha llegado a acumular más de 800 dólares en multas, por lo que ha tenido que impugnar, lo que termina en más gastos. Hay usuarios que nos dicen cogemos un taxi para que nos movilizarnos rápido y usted nos lleva despacio. O sea, no es que nosotros querramos ir despacio. Nosotros hacemos y respetamos los límites de velocidad. En septiembre del año pasado, decenas de taxistas protestaron por esta situación y realizaron varios plantones en la avenida Nicolás Lapenti cuando la agencia de tránsito de Durán estaba a cargo. Pero desde el lunes, esa vía es controlada por la Comisión de Tránsito del Ecuador nuevamente, por lo que el gremio hizo un pedido para revisar dichos radares. Según Jorge Gómez, presidente de las cooperativas de taxis del Guayas, más de 3.000 profesionales del volante han sido multados en Durán de manera injusta. Además, piden que se modifiquen los límites de velocidad permitidos, sobre todo en horas pico. Esperemos que cambien el tema de la velocidad en los radares porque a nosotros nos consideraban transporte, como digo, comercial o transporte de carga y a su vez el kilometraje recorrido de un carro de un taxi allá en el Cantón era de 50 kilómetros por hora. Óscar Obando, jefe de operaciones de la CTE, dijo que esos pedidos ya son analizados. Hay los compromisos, aunque en temas administrativos y legales estamos viendo cuál es la situación de estas multas, a quienes corresponde hacerlo, por consecuencia debería ser comisión de tránsito, por eso estamos en conversaciones administrativas y legales de la correspondiente competencia. Y hasta que esa revisión termine, los taxistas deben manejar sin exceder los 50 kilómetros por hora y esperar si habrá nuevas disposiciones o no. Y en el sector de La Alborada persiste el malestar por un parque completamente abandonado. María Belén Goncalves fue temprano al sitio y tiene un informe de la situación. Este es uno de los parques de la terciava etapa de La Alborada en el norte de la ciudad de Guayaquil que luce así. Desde 2017 dicen los moradores están esperando la regeneración de este parque especialmente porque es muy utilizado por personas de la tercera edad en su mayoría la gente aquí es de la tercera edad y salen a hacer actividades que son importantes para digamos su estilo de vida. Verónica Soto que es una de las moradoras del sector nos comentaba que aquí hay un sinnúmero de regularidades como por ejemplo que cuando hacen las solicitudes para la limpieza la poda de los árboles ya les dicen que está la obra ejecutada en el municipio sin embargo ellos no lo ven aquí no lo palpan buenos días doña Verónica sí como le comentaba se ingresa el oficio y ya reviso yo los trámites proceso terminado ustedes no han visto nunca han venido justamente ahora por lo de la poda de los árboles eso lo estábamos lo estamos palpando recién que me dice me envían un oficio dice para la cuarta semana de julio ya viene la cuadrilla nada no llegaron ayer me dice que vinieron a hacer una limpieza pero no lograron hacer de manera efectiva la poda de los árboles y que ya han tenido accidentes anteriores de hecho usted me comentaba que a una persona de tercera edad le cayó una rama casi que en el pie y se salvó de milagro por el efecto de la plaga esta de la cochinilla en los árboles este zamán de aquí las ramas estaban totalmente secas solicitamos desde el año pasado muchos meses tuvieron que pasar ese accidente para que venga el municipio ahora le solicitamos que lo saquen al árbol porque está seco y corremos el mismo peligro bueno acá también hay otros moradores del sector que también se quejan no solamente del mantenimiento del parque que da bastante que desear sino de varias obras que se han ejecutado aquí una que se entregó el año pasado por ejemplo y que les ha dejado ellos dicen perjudicando porque antes había una caseta que ustedes habían recogido como comunidad y valga recalcar que en el tiempo que hemos estado aquí vemos una comunidad bastante organizada sus casas están limpias sus veredas están limpias ellos se han organizado para poner una caseta hace muchos años que tenía un baño que era parte del parque también pero se las tumbaron les dijeron que se las iban a poner cuando llegó la obra a este sector es decir la obra de alcantarillado y calles nuevas pero no les han vuelto a colocar esta caseta buenos días buenos días así es cuando vino la inspección para comenzar la obra dijeron que todo iba a quedar igual que teníamos que usar el parque para pasar a tu vida pero se dijo está bien si tienen que hacerlo háganlo pero tienen que dejarlo como estaba ellos nos ofrecieron dejarlo mejor entonces se ha terminado la obra creo yo que ya están en etapa final de entregar la obra pero ellos no a nosotros no nos han hecho lo que teníamos la caseta principalmente en las áreas verdes que han tenido que la señora que está ahí ella es la que nos ha acompañado para reparar todo lo que es áreas verdes pero la empresa no hace nada y el municipio no presiona a los que correspondan para que nos vengan a solucionar y en este sector también les habían prometido según nos comentó doña Verónica que ha ingresado más de 54 solicitudes para la regeneración del parque que les habían prometido la colocación de máquinas especiales para las personas de la tercera edad para que puedan hacer ejercicios y que el parque se adapte a estas necesidades sin embargo la obra no ha llegado por eso ellos están pidiendo al municipio atención para que digamos ellos puedan mejorar su estilo de vida y ocupar este parque que además dicen hay muchos consumidores que vienen en la noche El estado del tiempo 8 de la mañana 10 minutos revisamos el tiempo para hoy viernes 23 de agosto atención Guayaquil tendrá una temperatura mínima de 21 grados centígrados y se espera una máxima de 31 grados centígrados y el cielo estará parcialmente nublado y se prevé un índice 7 de radiación lo que es considerado como alto ya sabe todos los días aquí les damos las recomendaciones de que tiene que tomar precauciones antes de salir de casa son datos del Inami llenar de alegría a personas de la tercera edad es la misión de los adolescentes scouts en el hogar corazón de Jesús de Guayaquil Henry Dueñas acompañó a los jóvenes en esa labor solidaria y detalla la importancia de que los adultos mayores tengan compañía así transcurren las mañanas de los sábados en el hogar del corazón de Jesús de la junta de beneficencia de Guayaquil donde viven 338 adultos mayores pero 120 de ellos no reciben visitas familiares ni dos veces al año algo que a decir de los especialistas puede causar depresión en las personas de la tercera edad generalmente al adulto mayor tiende a considerárselo como una persona poco útil poco productiva y ahí viene justamente este fenómeno del abandono al adulto mayor de tal manera que este tipo de encuentros de visitas de contactos le da la posibilidad al adulto mayor de reconocerse aún como una persona se enferma menos así es estos aspectos de visitas encuentros fortalecen también su salud emocional y por ende también se pueden prevenir diversas enfermedades los sábados la rutina cambia por la llegada de un grupo de scaus jóvenes que se convierten en nietos dispuestos a compartir su tiempo y llenar de sonrisas a estos adultos mayores es una experiencia enriquecedora para los jóvenes porque tienen crean empatía forman más seres más solidarios porque eso nos alegra porque eso nos alegra el escao es siempre listo a toda circunstancia y mucho más dan mucho amor a un anciano esto es una cosa muy grande que nos hace sentir muy felices los adolescentes escuchan las anécdotas los consejos de estos sabios de la vida aseguran que han aprendido de ellos para mí yo creo que es el ser que estamos ayudando a alguien que a lo mejor no tuvo el apoyo de su propia familia para que los cuide pero es algo muy cortito que nosotros lo hacemos con mucho amor para que los abuelitos se sientan como nosotros seamos sus netecitos y eso no es un sábado perdido al mediodía los jóvenes escaos se retiran y las personas de la tercera edad se quedan anhelando que nuevamente llegue el sábado para compartir nuevamente con sus nietos adoptados que los llenan de vida vamos a una nueva pausa y al volver peligro en las vías dos personas murieron tras un violento choque con una plataforma ya regresamos con los detalles del siniestro en Guayaquil son las 8 de la mañana 17 minutos un hombre murió apuñalado ayer en el norte de Guayaquil esto ocurrió después de que se enfrentara con un cuchillo con otra persona en la avenida Isidro Ayora la víctima quedó gravemente herida y fue atendida por paramédicos del cuerpo de bomberos y mientras lo trasladaban hasta un hospital falleció posteriormente acudió personal de medicina legal para retirar el cuerpo y llevarlo hasta la morgue la policía busca ahora al atacante que huyó luego del enfrentamiento cuatro miembros de la banda terrorista Los Tiguerones fueron capturados ayer en Esmeraldas la policía y las fuerzas armadas ejecutaron un operativo en el sector de La Guancharaca donde atraparon a los sospechosos asimismo decomisaron cuatro granadas artesanales por cierto armas de fuego y decenas de municiones según los uniformados entre los aprendidos está alias niño del terror quien sería sobrino del primo del jefe de esta banda y que habría participado en los últimos sicariatos en la ciudad y dos hombres murieron luego de estrellarse contra una plataforma que estaba estacionada en el norte de Guayaquil los cuerpos quedaron atrapados en el carro y los bomberos tuvieron que usar herramientas especiales para poder recuperarlos los agentes de tránsito hallaron botellas de cerveza en ese auto siniestrado una hora tardaron los bomberos en recuperar los cuerpos de dos hombres que quedaron atrapados en el auto luego de chocarse contra una plataforma estacionada en la calle Manuel Gómez Lince a pocos metros de la vía a Daule ocurrió esta madrugada y el fuerte impacto despertó a varios vecinos del bloque 6 de Bastión Popular cuando el golpe no me se escuchó pensaba que una bomba mi mujer decía que era una bomba pero en la hora en la hora no pues es choque claro siquiera el vehículo venía a 120 parece que la curva no se la comieron ellos y quizás si ese carro no hubiera estado ahí quizás se daban vueltas de campana según testigos dentro del carro habían botellas de cerveza por lo que los agentes de tránsito presumen que los fallecidos iban consumiendo licor si hay botellas se escucharon botellas y caer ahorita ya posterior con la investigación podemos determinar qué es lo que realmente sucedió para que el conductor haya desviado su trayectoria eso ya estamos ahorita verificando la señal ética si se puede o no se puede estacionar en ese lugar los moradores también denunciaron que en el sector varias lámparas no funcionan por lo que la calle permanece oscura causando los siniestros e inseguridad entonces de ley se necesita el alumbrado público hasta para identificar cualquier cosa que suscite por aquí en este sector tras las investigaciones el carro siniestrado fue trasladado hasta el patio de retención capturados por la cámara y empezamos el recorrido de los capturados por las cámaras en Quito van a ver ustedes en el sector del valle de los chillos dos ladrones en moto interceptaron un vehículo para robarle a los ocupantes ahí estamos viendo como los pillos primero se ponen en frente del auto para obligar a detener la marcha luego uno se baja y empieza a exigirle al conductor que abra la puerta como no lo hace luego se dirige hacia el ocupante y allí pues logra finalmente abrir la puerta del vehículo para robarse las pertenencias según la denuncia incluso el delincuente disparó en una ocasión claro para amedrentar a las personas y puedan abrir el vehículo que finalmente lo logró abrió el del lado del copiloto y ahí pues avanza nuevamente hasta donde el conductor le abre la puerta lo golpea y se sube a la moto el delincuente y se va y si te das cuenta había un vehículo al frente de ellos que al percatarse de este robo pues decidió avanzar si vamos al norte de Quito seguimos en la capital en la parroquia Calderón los delincuentes se bajaron de un carro para robarle la moto a una persona si la víctima estaba estacionada en la zona cuando fue abordada por estos ladrones que lo arrinconaron para poderle quitar las pertenencias según la denuncia el joven era estudiante y gritó pidiendo ayuda para que no le quiten la moto lo cual usaba para trabajar e ir a clases lo dejaron ahí a pie 8 de la mañana con 22 minutos vamos ahora hasta el sur de Guayaquil a la cooperativa Guayaquil 1 del Guasmo miren como una cámara grava cuando un grupo de delincuentes en trisimoto asaltaron a 3 personas en una casa bueno se contabiliza al menos unas 5 o 6 personas que se bajaron de esa trisimoto armados amenazaron a los que estaban allí en las calles para poderles robar sus pertenencias los ladrones huyeron luego en esta moto que asaltaba incluso a las viviendas según el reporte no es que había también una moto al pie de la vivienda y se la robaron eso es lo que ocurrió según la denuncia pero lamentable realmente lo que está ocurriendo no puedes estar ni siquiera en el portal de tu casa no puedes estar transitando por ninguna vía en ese sector porque se ha vuelto común ver a estos delincuentes asaltar y se llevan todo lo que encuentren no solo los celulares de las víctimas sino también lo que tengan allí a la mano son las 8 con 23 en pantalla nuestro número de whatsapp si usted tiene algún registro que hayan logrado sus cámaras de seguridad recuerde que puede compartirnoslas a nuestro número de whatsapp si y seguimos tomándole el pulso a sus denuncias y vamos ahora hasta la Kennedy en el norte donde los habitantes están pidiendo brigadas de desratización debido a la gran cantidad de roedores en esa zona Henry Dueñas en el punto junto a la comunidad Henry adelante mi querido Fernando Samantita esto está ocurriendo frente a la manzana 901 aquí le agradecemos a los vecinos que nos han recibido esto es un lindo parque bonito pero acá está la otra realidad si fuera tan amable vecino nos acompañan explicar un poco hubo un incendio forestal y sucede que los bomberos tuvieron que hacer que mi querido Israel pesantes muy buenos días bueno ellos tuvieron que romper ciertas partes de las paredes este en este caso ya estaba abierto pero comenzó así también abrir ciertos huecos pero ahora ya está esto totalmente tumbado y como dijo nuestro vecino Omar de que hace dos semanas antes del incendio ya había una proliferación de estos ratones pulperos de esta plaga pero con el incendio pues la señora Lina estuvo en este sector y vio de que salieron como unos 100 ratones más o menos aquí hay que traer al flautista porque el municipio no llega bueno no sé quién necesitamos que por favor nos ayuden con ese problema de los ratones porque se han entrado a las casas y los que tenemos niños es un problema porque esos ratones andan por todos lados pasa que estamos ya en campaña política entonces hagamosle campaña campaña aprovechemos y hagamosle campaña a los ratones para que no hay que exterminarlo no es lo que le piden al municipio exactamente sí por favor porque la verdad que es un problema esos animalitos Omar no solamente el tema de los ratones ustedes consideran que el dueño de este terreno por lo menos venga a poner nuevamente la pared ustedes temen de que lleguen los adictos la verdad mire Israel dijo que era un incendio forestal no es un incendio de casualidad lastimosamente son incendios inducidos por gente de aquí estamos tras la pista de eso no es así de la noche a la mañana porque para coincidencia este año el incendio se dio no en un día que había harto sol era un día nublado es un incendio inducido más o menos estamos tras la pista de cuáles son las personas que hacen este daño segundo sí los dueños del terreno deberían hacer procurar hacer algo porque se está abandonando hace mucho tiempo ya han estado aquí gente que adictos adictos vicios delincuentes que hacen su necesidad acá adentro o sea ¿de quiénes son estos terrenos? ¿puedo decir el nombre? dicen que es la universidad de Guayaquil de la estatal claro pues hay que pedirle al rector ¿cómo se llama? Francisco Morán que él pues pueda determinar una solución para que la comunidad pueda vivir en paz está en un estado absoluto abandonado yo tengo 8 años ya casi para 9 años viviendo aquí y esto todo el tiempo está abandonado abandonado y han sido más de como 5 o 6 incendios que he visto aquí en este terreno por ahora doña Lina lo que sí se le pide al municipio es una desratización sí por favor porque necesitamos es que se han entrado bastantes a la casa nosotros se puede decir que los matamos nosotros hemos matado matamos hasta 6 diarios porque es demasiado lo que hay de esos ratoncitos pequeños que se han metido a la casa Lina vote por mí Lina vote ¿no dicen así? no bueno es el momento de actuar ¿no? sí es el momento de actuar y que nos colaboren por favor los que han estado encargados de este terreno para que ya cierren esta pared eso sería lo importante gracias a esta comunidad que nos ha invitado porque ellos confían en ese puente que lleva al municipio para ver si toman acciones y a la universidad de Guayaquil que también pues venga a controlar este perímetro con los problemas de inseguridad que puede causar 8 de la mañana 32 minutos atención la organización panamericana de la salud confirmó a Televistazo que Ecuador ya solicitó las primeras dosis de la vacuna para la nueva variante del virus EMPOX el organismo señala que esta variante pues causa alerta internacional y que todavía no se registran casos en ningún país de la región Carla Delgado conversó con la representante de la OPS en Ecuador y tiene un reporte aunque la viruela del mono proveniente del Congo se extiende rápidamente no hay casos en Latinoamérica confirmó la organización panamericana de la salud a Televistazo Ecuador solicitó las primeras 10 mil dosis de la vacuna para la nueva variante del virus solo se aplicará al personal sanitario y a las personas que tengan contacto con un caso positivo Sonia Quesada representante del organismo en Ecuador explicó cómo se aplicarán las dosis dependiendo de los contactos muy estrechos hay dos dosis que se les pueden aplicar y hay otras como de prevención a las personas que están atendiendo a los pacientes las primeras se tienen que poner al principio de los cuatro días después de la exposición y después al mes Quesada dijo que en los próximos días se conocerá la fecha de la llegada del cargamento La vacuna es una que se llama MBA esta es la única que hay ahorita disponible en el mercado y eso depende de la estimación ahorita estamos haciendo las estimaciones y el fabricante está con esas estimaciones para poder hacer la elaboración de las vacunas y enviarlas dice que por ahora la única forma de contagio probada es el contacto estrecho con la persona infectada por lo que el uso de la mascarilla solo está indicado para el personal sanitario que atienda a los pacientes y los familiares cercanos al caso positivo la recomendación principal para la población es el lavado de manos y el aislamiento en el caso de la presencia de síntomas 8 de la mañana 33 minutos y vamos a la parroquia La Aurora allí habitantes denuncian que conductores hacen filas para girar en la avenida León Febrez Cordero allí está Italo Ruiz para ampliar la información Italo adelante muéstranos cuál es la situación a esta hora si Samantha a esta hora de la mañana 8 con 34 de la mañana podemos observar hay bastante flujo vehicular acá en este punto estamos justamente en la intersección de la avenida León Febrez Cordero y Alfredo Adún en la parroquia La Aurora ¿qué sucede? justamente donde nuestro compañero está apuntando en este momento vean ustedes ahí en ese punto en ese punto los conductores hacen hasta 3 filas para girar hacia esta avenida Alfredo Adún ¿por qué motivo? porque de esa manera ahorran algo de tiempo y paciencia realmente para no llegar hasta el distribuidor de tránsito que está 3 kilómetros más adelante en la ciudad de La Matices como para tomar una referencia y tomar la vía Salitre sino que por este lugar hacen un recorrido de aproximadamente 3 a 4 kilómetros para llegar a la vía Salitre evitando un poco ese congestionamiento y la estrechez del distribuidor de tránsito que hay en el punto que les acabo de mencionar ¿no? entonces eso es lo que motiva que los conductores hagan hasta 3 filas en este lugar para poder girar hacia este punto ¿no? ahí lo estamos observando ahí está en este momento hay personal de CTE que ha llegado a este lugar para tratar de regular la circulación entenderíamos que tal vez lo están permitiendo por ahora para ir aliviando justamente el congestionamiento vehicular y comentarles también a los conductores que tengan mucha precaución y paciencia porque hoy arrancan los trabajos de regeneración urbana acá en el sector de La Aurora a lo largo de la avenida León Febrez Cordero ahí estamos observando al fondo también están comenzando a llegar las máquinas están comenzando a llegar los conos para cerrar un carril las dos primeras fases que comienzan a partir de hoy comprenden los trabajos desde La Aurora hasta el puente Vicente Rocafuerte que es el límite entre Guayaquil y Daule en la parroquia Pascuales hay 12 kilómetros y estos 12 kilómetros van a comenzar a trabajarse a partir de hoy estos trabajos duran 4 años están programados para 4 años con un financiamiento aproximadamente de 34 millones de dólares fases 1 y 2 progresivamente avanzarán 3 y 4 que es si justamente hasta el distribuidor de tránsito que les mencionaba hace un momento en la ciudadela Matices donde ya es el límite entre Daule y San Borondón así que a tener mucha paciencia a partir de hoy que comienzan estos trabajos en estos carriles básicamente de la derecha donde se van a ubicar camineras ciclovías jardineras que es el trabajo que se va a efectuar en este lugar se va a hacer también el soterramiento de cables tanto de energía eléctrica como de teléfono de internet entonces todos estos trabajos comienzan el día de hoy sumado a la gran cantidad de tránsito que soporta esta avenida la León Febrez Cordero realmente le va a tocar salir a usted un poco más temprano desde su casa tener mucha paciencia para poder llegar a su destino sea su sitio de trabajo sea su sitio de estudio ir a dejar a sus hijos a la escuela al colegio eso es lo que va a haber agentes de la CTE los hemos visto están ubicados en diferentes puntos estratégicos se encuentran también acá en este lugar como les mencionábamos donde arrancan estos trabajos de regeneración esta misma mañana durante cuatro años y en Guayaquil una zanja en el sector del Fortín se ha convertido en un foco de basura de insalubridad y de malos olores esto está poniendo en riesgo a niños y adultos mayores que se ven expuestos a picaduras y a enfermedades por eso esta comunidad está pidiendo a las autoridades una intervención inmediata en el bloque 7 del Fortín los vecinos viven una pesadilla diaria a causa de esta zanja denuncian que se ha convertido en un foco de infección que amenaza a la salud de quienes viven en este sector del noroeste de Guayaquil no se puede respirar bien no se puede dormir tenemos niños pequeños y ese es el detalle necesitamos que el municipio venga y nos ayude por lo menos con la limpieza y todas esas cosas puede pasar cualquier accidente por los niños la maleza crece descontroladamente convirtiendo el lugar en un criadero de ratas mosquitos y hasta culebras lo que pone en riesgo a los más vulnerables hemos encontrado culebras así de casi de un metro como usted ve todo se acumula no hay mucha corriente de agua y todo eso pero aquí el mosquito es que da miedo y la mayoría de la gente está enferma de dengue de enfermedades que causa el mosquito en tiempo de invierno se llena demasiado en la casa de mi suegra se hundieron ya pero algunas veces en tiempo de mosquito a mi me comienzan a enronchar la piel y eso esa pestilencia a mi me hace daño más que todo que también tengo una niña de dos añitos comentan que llevan años pidiendo una solución a las autoridades pues los malos olores son insoportables ya que hay quienes ven en esta zanja un depósito de basura entre aquí los vecinos recogemos para hacer limpieza pero ya no nos abastece porque la gente bota desperdicio pueden ver ahí vienen de otro lugar a botar desalojo otra vez hasta los bomberos llegaron aquí porque salió algo de por ahí un olor tóxico que hasta los bomberos tuvieron que venir los habitantes solicitan de manera urgente la limpieza completa del canal y la instalación de un ducto cajón para evitar que la situación empeore 8 de la mañana 39 minutos y vamos al sector de basión popular allí los habitantes también están pidiendo el cambio urgente de un poste que está a punto de caer damos paso a María Belén Goncalves nuevamente ella sigue en el sitio con más información María Belén muéstranos las condiciones de ese poste así es Armanda amigos televidentes este es el bloque 2 de basión popular y estas son las condiciones de uno de los tantos postes que están en mal estado en este sector lamentablemente los moradores tienen en sus manos la cantidad de solicitudes que han ingresado a Senel desde hace más de 3 años dice la señora Yuli que es precisamente la persona que vive al pie de esta casa donde está el poste y ya dice que se cansó hasta septiembre lo que vemos aquí en su documento fue el último pedido o requerimiento de que este poste sea cambiado pero ya después de 3 años uno se cansa señora Yuli ¿cómo está? buenos días buenos días amiga mire muchas gracias por acercarse a nuestro llamado mire lo que nosotros necesitamos es que nos ayuden con este poste ya tengo más de 3 años yendo que por favor me vengan a cambiar han venido han observado pero no nos dan la solución entonces no sé que están esperando que esto se caiga o qué y lo peor que caiga encima de una persona pueden ver ahora mismo estamos haciendo estos planos detalles de cómo está el poste se ve toda la estructura de hierro del poste y los cables están también rozando esta estructura de hierro es decir no solamente el peligro de que alguien pase y esto caiga justo en ese momento y lastime a esa persona sino también el contacto con los cables también preocupa a los moradores del sector pero no es el único poste que está así que ha sido reportado desde hace 3 años según los documentos que nos enseña la señora Yuli sino también que hay varios postes que están en esta misma condición en el sector por lo que los moradores piden a Senel que vengan hagan una inspección y aquellos postes que necesitan ser retirados pues sean cambiados para seguridad de ustedes muy buenos días muy buenos días sí específicamente como usted dijo no solamente este poste acá atrás en la otra cuadra también hay uno así pero no se le ve tanto los fierros también de Coasal acá no hay luminaria o sea por gusto estamos porque todo eso nosotros cancelamos en la planilla y no vienen o sea por aquí no hay luminaria esto es peligroso en la noche usted se refiere de la entrada de Coasal hasta acá todos esos postes que están ahí en la noche están sin luces sin luz por gusto hay paraditos por gusto en la oscuridad y más lo que dan miedo porque por ahí hay unos parados no tienen miedo cruzar por ahí claro y además la oscuridad que no es lo óptimo sobre todo en estos sectores de la ciudad de Guayaquil donde ya sabemos ocurren muchos eventos violentos y es por eso que es necesario que las personas vivan de la mejor manera y tengan su iluminación estamos viendo un barrio que está organizado está limpio ellos tienen ahí una comunidad bastante fuerte y por eso están tantas personas aquí reunidas precisamente pidiendo esto muy buenos días sí muy buenos días en una parte me alegro de que hayan venido ustedes como representantes aquí del grupo del barrio para ver si por medio de este medio de comunicación logramos que nos dé solución al poste porque es un peligro latente que tenemos a diario muchas gracias claro estos son los problemas que tienen a diario bueno vamos a tratar de tener toda la información necesaria en el caso de que representantes de CNEL nos hagan el llamado ahí está la placa es P024052 este poste de CNEL que está en mal estado otros también del sector por lo que piden se haga una inspección y se retiren y se repongan estos postes son las 8 de la mañana con 43 minutos El futbolista ecuatoriano Moisés Caicedo lució ayer la banda de capitán con el Chelsea de Inglaterra lo hizo durante el partido que el equipo inglés jugó contra el Cervet de Suiza y al que ganó 2 a 0 Caicedo lideró al equipo en la fase previa de la Conference League uno de los torneos más importantes de Europa después de la Champions y la Europa League el niño Moï se mostró pues emocionado por su debut como capitán del Chelsea escuchemos lo que dijo Es un privilegio para mí lucir la cinta de capitán por primera vez en este gran club estoy muy orgulloso de lo que estoy haciendo ellos mostraron su juego pero nosotros lucimos mejor y ganamos que es lo más importante y ya está listo el escenario donde mañana sábado se enfrentarán el ecuatoriano Michael Morales y el estadounidense Neil Magny el combate tendrá lugar en Las Vegas Estados Unidos y podrá ser visto en Ecuador por la pantalla de Coavisa no se lo pierda ha pasado casi un año desde que Michael Morales se subió a un octágono y protagonizó un combate oficial de la UFC en esa ocasión como en todas hasta ahora salió vencedor y obviamente espera que el resultado del próximo sábado le permita mantener su invicto por eso no ha dejado nada al azar siento yo que he madurado un poquito más aprovechando estos meses de preparación a la prensa le cuenta que está preparado simplemente no voy a desaprovechar la oportunidad que tenga y a Coavisa en particular le muestra con orgullo el lugar donde se va a desarrollar su pelea hey Coavisa aquí es donde voy a estar peleando el ecuatoriano más arrecho el escenario está ubicado en Estados Unidos en Las Vegas para ser exactos es un complejo que incluye gimnasios oficinas museos y obviamente octágonos un complejo que la UFC creó especialmente para que cumpla dos objetivos primero que sea un área cómoda para el público que asiste a ver la pelea y segundo que también sirva para transmitir a través de la televisión o de las redes sociales de hecho el Apex como se llama este centro de la UFC es realmente un gran estudio de televisión con varios octágonos que también son sets y que están preparados con cámaras consolas switches y demás equipos y áreas de transmisión la pelea de Michael Morales y Neil Magny será la segunda de la noche y está considerada como una de las más atractivas de toda la ronda de combates Magny está ubicado en el número 12 del ranking de su categoría peso welter 170 libras eso significa que si Morales lo vence entraría automáticamente a formar parte del ranking es decir de los 15 mejores de su categoría en la UFC ya al volver en Televistazo en la comunidad exposición de cámaras fotográficas antiguas obras de teatro y más son parte de la agenda cultural para este fin de semana en Guayaquil y Durán habrá actividades ya le contamos y para este fin de semana hay una amplia agenda de entretenimiento de cultura y también pues mucho teatro aquí en Guayaquil y en San Borondón le tenemos la agenda de eventos que incluye una exposición de cámaras fotográficas antiguas también espectáculos de danza la segunda edición del certamen de danza estrellas del malecón inicia hoy a las 7 de la noche en el malecón Simón Bolívar de Guayaquil reunirá bailarinas de entre 5 y 18 años en diferentes géneros como jazz hip hop latin jazz ballet y harán presentaciones gratuitas al aire libre huésped es la muestra de danza que se presentará en el teatro zona escena en Guayaquil como parte del evento jornadas teatrales 2024 cuatro artistas fusionarán movimientos de baile y expresión corporal para interpretar esta nueva versión de la propuesta original de la coreógrafa Magdalena Breso las funciones serán hoy y mañana a las 8 de la noche y el domingo a las 5 de la tarde guaguitas es la propuesta teatral del grupo círculo de artes escénicas en San Borondón está dirigida a menores de hasta 5 años los personajes interactúan con música afroecuatoriana los sonidos de la naturaleza y onomatopeyas para captar la atención de los pequeños los asistentes podrán ver la obra este sábado y domingo a las 11 de la mañana y 4 de la tarde la gran boda es el proyecto teatral inmersivo que se estrena en el parque histórico de San Borondón el público será el invitado de honor de la unión entre un joven gringo y una ecuatoriana de clase popular dejando en evidencia el choque cultural entre ambas familias las funciones serán este sábado y domingo a las 20 horas un cuento de aves es la obra de títeres con un mensaje ambientalista que se presentará en el teatro centro de arte en Guayaquil Bombao es un rey arrogante de un país de medio oriente cuya mascota es un papagayo ecuatoriano que anhela regresar a su hogar el grupo escénico Humanitos desarrolló el montaje que podrá verlo hasta las 11 de la mañana de este domingo 53 obras elaboradas en París y Dubái por la artista ecuatoriana María Verónica León llegan a la Casa de Arte Imaginar en San Borondón hay trabajos diseñados con óleo acrílico y pintura sobre fotografía la exposición será hasta este domingo desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche estas cámaras fotográficas fueron usadas entre 1890 y 1970 en Ecuador forman parte de la muestra de arte línea de tiempo que se exhibe en el espacio cultural Lexa ubicado en la Kennedy en el norte de Guayaquil la exposición estará disponible hasta este domingo de 10 de la mañana al mediodía y de 4 a 6 de la tarde con reservación previa la entrada es gratuita ecuaterra ecuaterra llegó a la cordillera de los guacamayos que está ubicada en la provincia de Napo en este vasto corredor natural convergen dos ecosistemas un bosque nublado que da paso a un bosque tropical sí y entre sus árboles milenarios se encuentran refugio 800 especies de aves actualmente 33 guardaparques y 5 comunidades quichuas se encargan de preservarla la cordillera de los guacamayos es un ramal de los andes que se erige como un gigante en medio de nubes que se cuelan en la espesura del bosque tiene 65 mil hectáreas entre los cantones Quijos y Archidona por sus laderas corre el río Misaguayite fluye hacia el noreste atravesando la provincia de Napo la parroquia Cusanga donde predomina el bosque nublado es el punto de ingreso cedros, aguacatillos, porotillos, arrayanas y motilones de hasta 15 metros se entrelazan formando un manto a lo largo del sendero en esta área hay 22 especies de árboles hace 12 grados centígrados y las lluvias aquí son fugaces pero frecuentes bajo la cortina de agua una tangara dorada se baña en este camino aparecen bromelias de un rojo intenso trompeta de colibrí frutos de la meconia y la flor de alizán que atraen pájaros como esta eufonia de vientre dorado cámaras trampa han captado a osos de anteojos que dejan huellas en árboles de aguacatillo para marcar su territorio u ocelotes cazando en una aladera hay 32 especies de mamíferos hacia la parte baja de la cordillera 38 kilómetros al norte abundan los árboles de canelos y ponce ahí se encuentra la cuenca de los ríos Oyin y Hondachi que alimentan unas 50 cascadas esta llamada Oyin es su emblema tiene 30 metros de caída y una profundidad de 5 su agua se precipita frente a una pared de rocas volcánicas formadas hace unos 200 millones de años según el instituto geográfico militar Los ñaches que son muy fáciles de que se adaptan a vivir en esos en esos ríos también tenemos unos pequeños peces como los chinglos que viven allá también hay camarones cangrejos nosotros nos alimentamos de esto usando el sistema de ir a pescar con anzuelos las fuentes de agua marcan el inicio del bosque subtropical que empieza desde el cantón Archidona y donde la temperatura sube a 20 grados hay árboles centenarios de laurel guayacán caoba sangre de drago y hasta 100 especies de bromelias que se convierten en refugio de las ranas cutín con su verde casi fosforescente este escarabajo sorprende mientras succiona la savia de una bromelia y este mil pies se desliza por un suelo húmedo donde proliferan hongos campana serpientes también hay como esta verrugosa que se oculta entre las hojarascas que se parte de los 50 tipos de reptiles censados 33 guardaparques y 750 habitantes de 5 comunidades quichuas que viven en medio de la cordillera se han organizado para preservar sus bosques a través de los programas que se manejan como el control y vigilancia el monitoreo de biodiversidad la educación ambiental que son actividades que netamente se concientiza a la ciudadanía en el cuidado y preservar todos los la flora y fauna en esta selva resuenan el canto de 800 tipos de aves que atraen cada año a 150 ornitólogos un colibrí agita sus alas entre las hojas de una verbena morada una planta conocida por sus propiedades analgésicas mientras siete codornices de pecho rufo escarban el suelo para alimentarse de hormigas y grillos y un búho con plumas blancas en el pecho descansa entre ramas de bambú al caer la tarde el grito de un mono chorongo se funde con el zumbido de las cigarras los 90 picos nevados de la cordillera de los guacamayos resplandecen con los últimos destellos del sol subrayando la silueta del volcán sumaco llegamos al final de Televistazo en la comunidad a ustedes gracias por acompañarnos y disfruten del fin de semana recuerde que las noticias regresan a la una de la tarde en Televistazo que tengas un buen viernes